Bienvenidos a Cuida tu Salud. Las cosquillas estimulan a los niños desde el punto de vista neurológico. Cuando nace el bebé, su cerebro está preparado para detectar las cosquillas, ya que se originan por un estímulo táctil. Durante los primeros tres meses hasta los tres años, los estímulos favorecen la maduración de las vías nerviosas de tipo sensitivo, que son las que se encargan de informar al cerebro sobre la llegada de ciertos estímulos. Está científicamente demostrado que las cosquillas estimulan los sentidos del niño, su sociabilidad y su capacidad de expresión, ejercitar los músculos, mejoran el sistema inmunológico y fortalecen el corazón. Hasta aquí Cuida tu Salud. ¡Gracias!